de moda y belleza. No alcanzo a ir al salón de belleza o de pronto el dinero no me da para allá. Así que nosotros le hemos traído la solución y con dos mujeres que sin duda alguna son unas expertas y nos van a dar esos tipsitos importantes que podemos tener en casita y con materiales muy fáciles de adquirir y que sin duda alguna van a ser la sensación de esa reunión. Así que pues quiero dar la bienvenida a Erika y a Cecilia por estar con nosotros. Bienvenidas al café de la mañana, Erika. Muy buenos días, Silvia. ¿Cómo estamos? En el día de hoy vamos a tener la sección de ondas que están muy de moda, nos hacen ver la piel, la cara muy sutil, fresca y también nos hace ver un poquito más juveniles pues para las que tienen mayor edad. Bueno, Cecilia, traemos tres lindas modelos y ahí también vemos que vienen con estilos diferentes de cabello. Sí, más para que vayan con la vanguardia del día, las chicas estén a la moda, más sutil o quieren más dramático, una fiesta de día, una fiesta de noche, para todos hay mucho más cómodo para cada quien. Vamos a empezar a hablar precisamente de esta primera modelo que tenemos acá, Erika, y hablar ya que Cecilia menciona de pronto una fiesta de noche, una fiesta de pronto más dramática y vemos incluso pues que en su maquillaje tenemos un maquillaje pues que es más para la noche, ¿verdad? Que es con sus ojos ahumaditos. Sí, es un maquillaje ya más formal, más elegante, ya es como para una fiesta más elegante. A ella le hicimos un smokey eyes con unos brillos que están ahorita en furor y las ondas se las procesamos ayer con unos chumis, estos se llaman chumis. Estos son los chumis, además que hay que decir que estos chumis dejan el cabello espectacular, no lo maltrata porque no tienes que aplicar nada de calor en el cabello, sino que simplemente poder enredar su cabellito ahí en el chumis. ¿Cómo se debe colocar el chumis? Como para tener en cuenta antes de peinar a nuestra modelo porque pues ella ya viene con el proceso hecho y ahí pues en caso ustedes pueden comprar estos chumis en cualquier lugar donde venda productos de belleza y lo hacen desde la noche anterior al siguiente día, se lo quitan o si el evento es en la tarde noche, pues lo hacen en la tarde, en la mañana, se lo quitan en la noche y quedan perfectas. Sí, no importa el tipo de cabello, ella tiene el cabello súper liso, supremamente súper liso, que las ondas no le cogen con nada, pero ya cuando trabajamos los chumis del día anterior, las ondas tienden a durar más tiempo. Y ahí sí me parece que es fundamental porque sobre todo las mujeres que son muy lisas, que sus ondas no duran absolutamente nada cuando se las hacen con la plancha o con la pinza, pues con estos chumis pues puedo tener la posibilidad precisamente o la garantía de que me van a durar un poco más, ¿no? Sí, y te lo cuidas mucho, por supuesto, lo proteges del calor. Sí, que no hay necesidad, que la onda, que siempre utilizamos el calor para crear ondas, esto es más natural, esto es más como más cuidado para el cabello. Ok, ahí estoy viendo, Erika, que están colocando el chumis a la mitad del cabello. A la mitad del cabello. ¿Por qué a la mitad y no de pronto un poco más arriba como lo hacía doña Florinda? Porque son ondas sueltas, son ondas de verano, las famosas ondas de agua. Vamos a darle la vueltica ahí en la silla a nuestra modelo para que podamos ver el cabello y la cámara puede ver precisamente cómo quedan las ondas ahí que van a mitad de... Para que se vean súper naturales. Y ahí se ven naturales, me va a dar la posibilidad de que duren mucho tiempo, ¿sí? Y no estoy maltratando mi cabello. Bueno, luego de haber hecho este proceso del chumis, de haber puesto mis onditas en la noche anterior, me puse mi gorrita como para que no me vaya a dar frizz, me acosté a dormir, al siguiente día me quité las ondas y quedé espectacular. ¿Cómo hago para que no se vea simplemente como el cabello que tiene ondas y ya? ¿Cuál podría ser ese peinado que puedo utilizar en una modelo como ella que tiene el cabello largo? Bueno, hay muchísimas... eso es creatividad. Ya cuando tenemos el cabello ya onduladito, procedemos a soltar los chumis. Ok. Y ya podemos utilizar un recogido, un semirecogido, lo podemos utilizar de lado, podemos hacernos una trenza, por ejemplo, en este caso... ¿Vamos a hacer la trenza de eso? Volteámonos para que lo haya dentro de la cámara. Voy a utilizar un recogido, como ella tiene un look más elegante, más formal, entonces procedemos a hacer el recogido. Como unos torcidos vamos haciendo. ¿Y eso no tiene ciencia? ¿Es simplemente ir cogiendo ahí el cabello y ir torciéndolo? Lo puede hacer, sí, vamos haciendo un torcido porque la idea es que a veces uno no tiene como ese tiempo de ir a la peluquería o no tiene a veces, como quien dice, la solvencia económica para uno arreglarse. Ok. Y las ondas son súper amigas de eso. Y parece que fuera una trenza súper elaborada con todo el tiempo y mira, nos llevamos dos minutos haciendo ese recogido ahí y ya se ve de salón de belleza, se ve espectacular. Ya aquí ya nos ayudamos siempre con lo que son las horquillas. Ok. Las horquillas. O los ganchitos negros. O los ganchitos negros. Para los que no la conocen como horquillas, los ganchitos negros que son... Además que tampoco parten el cabello ni nada, entonces simplemente ponemos allí las horquillas. Y yo creo que eso se puede, incluso un matrimonio, te haces ese recogido, te pones simplemente unas decoraciones ahí en la parte de la coronilla. Y también podemos utilizar, ella va en tonos fríos, entonces vamos a utilizar lo que es una peineta. Ok. Para que sea un look más sobrio. Y elegante aparte de todo, porque pues obviamente ahí la peineta le da el brillo, le da... La elegancia. Le da la elegancia total al peinado. Y quedamos como las reinas de la noche. Sí. Aplicamos un poco de lo que es silicona. Ok, para aquello del brillo. Listo. Ahí quedó peinado de dos minutos. El recogido de dos minutos. En dos minutitos. Muy bien, ahí estamos viendo el peinado de nuestro modelo suavemente. Ya, ahí está súper fácil. Pero bueno, Cecilia, tú tienes ahí a una segunda modelo. Y esta mujer, pues no tiene el cabello largo como tal, sino más bien término medio. Sí. Ella más que todo, pues para toda, para toda dama, si quieres algún recogido o tienes algún evento de cóctel, que sea mañana tarde o simplemente también de noche, podemos hacer semi recogido. Pero ven, no la recojas todavía porque ella tiene un proceso diferente a la hora de hacerse los churquitos. Tú le pasas y nos vas explicando. Porque ahora muchos dicen, no, pero pues chumis, no. Pues de aquí a que yo compre chumis nunca voy a tener mis churcos. Pero entonces lo puedo hacer con ganchitos negros, que esto me parece genial. Y así voy a tener también mis ondas perfectas y sin dañar el cabello. Sí, también tenemos esta posibilidad de, en la que no pueda optar el chumis, pueden poner simplemente ganchito negro. Que esto lo puedes conseguir o adquirir en cualquier parte. Hasta en la tienda los venden. Sí, para las que tienen cabello más liso, que son cabellos finos y a veces no dura mucho el rizo, pueden colocarse un poco de gel o un poco de espuma. Y se lo ponen entre, si el cabello es muy liso, entre seco y un poco húmedo. Lo aplicas y haces este proceso. Depende de donde quieras tú la onda, si la quieres término medio o la quieres un poco más alta, como decías tú. ¿Debo plancharme el cabello antes de ponerme ese chumis o antes de ponerme el ganchito negro? No es necesario. Si tienes el cabello liso, no es necesario. Si tienes el cabello semi-ondulado, para que manejes mejor el frizz, para que el rizo no te quede como un sponge. Sí, puedes pasar un poco de cepillo o un poco de plancha solamente por encima y haces el rulo. Muy bien. Aquí me voy pasando también la planchita. Vamos a ver que me quedo con el cabello liso yo. ¿Ven? Es tan fácil, es más cotidiano. Muy bien. Y ahí vamos haciendo el churco. Y aquí también peinándome de paso. Voy a mostrarle a doña Hortensia que alisarme el cabello es facilito. Para que no le dé miedo. ¿Ves? Sumamente fácil, cómodo. Listo. Lo puedes hacer cualquiera en casa. Después lo retiras. Un tits que le puedo dar a cada dama es que no lo suelte así, sino con sumamente cuidado para que maneje el frizz. Desde el principio queda mucho más pulido el rizo. Perfecto. Perfecto. Oye, me gusta. Es súper fácil, súper práctico. Y deja una onda grande, que a mí me parece que las ondas también, cuando tienes el cabello liso y te haces unas ondas grandes, el cabello se ve mucho más abundante y se ve con mucho estilo. Con mucho, ¿cómo se dice? Como con mucho movimiento. Exacto. Es que es lo que buscamos en cada quien. Por ejemplo, para un peinado, un tipo cóctel. Puedo hacer tan fácil, pero permíteme aquí más. Vamos a hacer ya el peinadito, ¿cierto? Sí. Es el que podemos llevar a un cóctel o a una reunión, puede ser un almuerzo, de trabajo. Sí, también. Que estamos de corre-corre, que a veces no alcanzamos a ir al salón. Sí, si quieres vamos a girarnos un poco hacia tu derecha. Ah, bueno, ahí está bien, está bien con esa... Mucho más fácil, ve que la técnica no es tan complicada. ¿Me permites una pincita negra? Ahí vamos haciendo el recogido y lo que estamos utilizando simplemente son los ganchitos negros y ya. Sí. Me encanta. Son los ganchitos negros, sí. Me gusta mucho que se pueda hacer esos peinados que pueden hacernos ver realmente elegantes y sale uno también del apuro en casa rápidamente. Exacto. Depende si lo quieres muy suelto o lo quieres muy pulido, lo puedes hacer. Le puedes poner también una pinza. La pinza va de acuerdo a cualquier hora, cóctel, noche. Si te lo hiciste para una fiesta de un cóctel o una reunión en el día, puedes ponerle simplemente una pincita. Ok. ¿Verdad? O, permíteme una pinza. Otra pincita y ahí vamos a darle como el toque decorativo. Exacto. La famosa peineta. Exacto. Inmediatamente cambiamos el look. Terminamos que lo queda con la pineta. Ve que es fácil y práctico. Súper sencillo. Y ahí queda listo ya el peinado. No necesite nada más que ganchitos negros y una peineta para decorar o ya lo que como quieran decorarlo en casa para ir a su evento, bien sea almuerzo o de noche. Y ahí está nuestro segundo peinado. Pero, para hablar precisamente que tenemos aquí otra de nuestras modelos y ya vamos a mostrar cómo hacer en caso de que decimos, yo prefiero tener una, unas pinzas, una tengo en mi casa una plancha y me la quiero hacer con las planchas. Entonces, ¿cómo hago para que mi onda realmente quede perfecta si voy a utilizar la plancha del cabello? Pero eso lo vamos a ver en un momento después de una pausa conmigo. Muy bien, seguimos aquí en nuestra sección de moda y belleza y ahora llega el truco para las que son lisas, que son peli lisas y dicen, yo quiero aprender a hacerme unas espectaculares ondas con plancha. Pues muy bien, atentos a tomar nota para estos tipsitos. Así que bueno, Cecilia, cabello listo y tenemos aquí la modelo perfecta. ¿Cómo hacemos para que la onda me quede como quiero? Bueno, principalmente aplicar un buen producto que tenga un poco de contenido de laca, que no sea tan fuerte en este tipo de cabello porque este es un término medio entre liso y muy fino. Procedemos a poner un poco de producto. Ponerle un poquito de laca que es para que se fije como tal la onda. Sí. Porque si no hay sí, no nos va a durar nada. Hacemos el rulo dos centímetros de la raíz y bajamos. Y mira qué bello nos queda el rizo. Oye, me gusta, mira cómo que voy de una vez churca. Sí, quedan unos rizos, con la plancha obviamente quedan los rizos más definidos. Quedan perfectos. Y quedan más perfectos. Y mira que también es cuestión de práctica, ¿no? Sí. Obviamente, conocerse el cabello y tener un espejo bien grande que te vea también la parte de atrás para poder hacerlo muy bien. Por ejemplo, este look que tiene ella es muy juvenil. Esta tendencia viene mucho para este 2019, que es utilizar el cabello liso y solamente unas que otras ondas. Ah, es solo como para darle algo de volumen. Exacto. No, un estilo diferente. Ok. ¿Ve qué bello? Se ve. Perfecto. Bueno, Cecilia, también estamos por ahí ya preguntando, me preguntan ahí a través de línea, ¿dónde las accedimos a ustedes? ¿Cuáles son esas redes sociales para poder encontrar? Y pues ya que sí tengo el dinero para ir al salón de bello, pues poder ir con ustedes que están aquí en nuestro canal. Bueno, estamos ubicados en el centro comercial Piedecuesta, tercer piso, local 323. Están en el centro comercial de la cuesta. De la cuesta, sí. Ok, ahí no hay pierde. Centro comercial de la cuesta, llegan allá al tercer piso, en el 323. Y encuentran a Cecilia y a Erika para que les hagan no solo el peinado, sino también todo tipo de maquillaje, ¿no? Sí, claro. Que hacen ustedes para fiesta, de día, de noche, oficina. También es muy importante resaltar que el centro comercial de la cuesta también ofrece el servicio de parqueado gratis. Y nosotras, como profesionales, pues obviamente no cobramos tan caro. Son precios muy accesibles a cualquier persona y son de lo más profesional. Ay, maravilloso. O sea que ahí tienen el gancho, no van a tener que pagar un parqueadero porque a veces uno como que se limita para ir. Ay, no, pero si voy a durar cuatro horas en el salón de belleza y me toca pagar cuatro horas de parqueadero. No se preocupen, no hay ningún inconveniente con eso. Qué lindo. Sí, qué bonito. Y bueno, yo creo que también hay muchas personas que dicen, bueno, no quiero las ondas tan definidas, las puedo simplemente peinar y que me quede el cabello ondulado. Sí, sí, cómo no. Ahí, peinamos con la manito. Sí. Como están viendo ustedes ahí en pantalla, para que no quede como, después dicen, ahí la peinó la mamá. Sí. Es cuando le hacían a uno el churco y quedaba uno con el churco así como muy enredado, lo que la peinó la mamá, ¿no, señor? Aquí se hace la onda, con la manito la sueltan y queda. Sí, porque la mano te aporta cierto calor también. Ok. O como las famosas ondas de Lulú. Sí. Sí, quedó con el peinado de mafalda. También estas ondas quedan muy bien para las personas que andamos muy rápidos a la oficina y tienes el cabello sin peinar, sin cepillar. Si tienes el cabello semi-ondulado con las mismas ondas, al natural te aplicas unas onditas con la plancha y te queda perfecto también. Espectacular. Además que ahí quedas lisa y churca el tiempo, ¿no? Sí. Súper lindo. Y te sirve para dos ocasiones de cero. Me encanta, me encanta. Además que los apliques hacen también diferente. Y si ustedes pueden ver de este lado, démosle la vuelta aquí en la cámara que tiene una trenza. Entonces va trenzadito y con las ondas ahí a medio hacer, pues en cierta parte del cabello ya sé que se veía muy chic el peinado. Tenemos unas medicinas, Erika, que tenemos otro para hacer en menos de cinco minutos. En menos de cinco minutos un peinado muy profesional, como quien dice. Tenemos acá una dona, tipo dona, y con ella podemos trabajar también otro recogido. Como siempre las personas que tienen el cabello largo siempre tienden a recogérselo porque pues para hacer más formal su look o a veces porque se requiere. Vamos a hacer el cambio entonces. Si quieres tú te vienes para acá y nuestra modelo pasa ahí a la silla para que nos quede más fácil de ver. Y así hacemos rápidamente pues el peinado. Que son hoy en especial las ondas para que las tengan ahí presentes y pues puedan llevar de esos looks diferentes a su trabajo. Ya todos podemos ser churcos ahora. Sí. Es fácil. Sencillo y un poquitico de tiempo. Y económico. Y económico. Mira aquí yo me lo alicé y me hice una onda. Chiquita. ¿Me alcanza a ver? Está muy grande. Muy bien. Ahí ya con las ondas previamente hechas desde el día anterior con el chumis. Recuerden que ahí utilizamos este cosito, esta espumita que la consiguen en cualquier lugar donde vendan cositas de belleza. Y con esto hicimos la onda. Luego de haber hecho la onda lo que vamos a hacer es simplemente un recogido para que nuestro peinado se vea muy profesional, muy pro. Ahí vamos a hacer primero como una especie de cola de caballo. Sí, señora. Sí, aquí estamos haciendo un recogido en cola de caballo. La famosa... Es muy elegante. Ok. Y que hoy en día la ventaja que tenemos hoy con los peinados de hoy en día, Damaris, es que no requieren de tanto terminado. O sea, ya no son los peinados... Se puede ver un poquito desordenado y se ve lindo. Es que antes uno tenía que, mejor dicho... La laca. Sí, que decía la lamiola o acá. Así, con el cabello bien apretado. Ya no, además que hay que decir que cuando te haces una cola de caballo con el cabello muy ajustado, pues puedes tener problemas de alopecia si lo haces mucho tiempo seguido. Sí, porque la fibra capilar pues se va estirando y vamos aflojando en el folículo piloso, se va aflojando el cabello y se desprende de la raíz. Listo. Acá procedemos a hacer con un mochoncito pues para tapar la liga, para que no se vea como tan rústico. Pues tenemos que también tener en cuenta que son peinados en la casa, que no requieren de tanto procedimiento. Y que además estas gomitas son muy económicas, ¿no? Estas de... ¿Cómo es que se llaman? Las... ¿Cómo se llaman? Las donas. Lo que pasa es que esta dona ya perdió su tamaño o esa viene así, o sea... No, esta dona ya viene así, sí. Ah, ok. Bien alargada. Esta la utilizamos también para hacer las famosas bombas. Ah, ok. Las ponemos acá y pulimos siempre con el cepillo. Vale. Pero se le puede dar muchísimas funciones. ¿Qué me está sacando? No, en esta. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recogido aquí. Esto funciona sobre todo para personas con cabello largo, ¿cierto? Sí, sí. Como el de ella. Que tiene... ¿Qué da para poder amarrar la dona? Sí, señor. Y procedemos a enroscar la donita y vamos estirando el cabello. La lágrima de bitemos lá. No, 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 no. Lo que vamos a hacer. Gracias.